En esta nueva programación he añadido marcha atrás. Voy a contar cómo quedan los botones. El botón A, el robot avanza 15 centímetros. El botón C, el robot retrocede 15 centímetros. El botón B, el robot gira a la izquierda. El botón E, el robot gira a la derecha. Y el botón D, el robot, envía los datos al coche. Vamos a hacer una pequeña programación de ejemplo. Avanza 15 centímetros. Retrocede 15 centímetros. Gira a la izquierda. Avanza 15 centímetros. Retrocede 15 centímetros. Gira a la derecha. Ahora voy a enviar los datos al coche. Avanza 15 centímetros. Avanza 15 centímetros. Avanza 15 centímetros. Avanza 15 centímetros. Avanza 15 centímetros.